Pero no va a ser esta, digo Quiero curar Maldito muro Quita el muro, quita el muro Quita el muro, quita el muro Hostia, estuneada y curada A la vez, madre mía, tengo el exterminar Si os ponéis cerquita del terminus Y paráis el rayo, tengo el exterminar Y el de curar, espectacular Ahí está Muy buenas, yo soy Efigie Y aquí os dejo una nueva partida competitiva De Paladins, con el rayito loco Que la jugamos en directo en Twitch Entonces, Moji y Giler, ¿no? Comer pito ¿Cómo? Eso es lo que te gusta, ¿verdad? Había un comentario que dice, no puedo ver a Furia sin la cara de Efigie Que si ves a Furia, que es preciosa Y ves mi cara, hostia, perdón por hacerte ese Mejor, qué rico No, mejor, ¿no? Saqué atrás porque había un terminus Porque iba a ir Ash, pero... Si no se puede, pues no se puede Ya, vete con él A ver el andro, man Go to the point Estaban allí, ya llegó el papichino Te da un rayo, no te muevas Vale, estaba mirándote a ti Y no mirabas a la Imani con el Kamehame en mi cara, ¿sabes? No Si ya están muriendo Que finge, que finge se había muerto Sí, sí Imani me ha tirado un Kamehame en toda la boca Chris Ah, vale Sí ¿No te muevas? No, no, no Estás vivo Ah, 73 de vida Tú no te vas a morir Avanza un poco Eso es, pa' ti Madre mía Así es que te la clavo ahí Que la comes Que la comes Adlas, tira pa' atrás Me cura, me cura Claro, entero Entero y de una, pa' Uy, la meige bot La meige bot, sí Sí, sí Le piqueo el juego Bueno, no Es claro que le haya piqueado el juego La verdad Pero como que se ha quedado sin ¡Ay, slow! Casi me llega la mano Esa izquierda ¿Cómo? ¿Cómo? Madre mía, Willy Estamos aquí pa' ti Willy Rex Queremos Toma, lío Lío de Montepillo Eh, meige, bueno La meige va sola Va sola loca, tío Uy, qué bonita sonida Sí, la verdad es que está No me quiere No me quiere Sí No, sí A ese rayo Que no ha pillado nadie No Mala mía, mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Me he ido muy atrás Terminus Muir con un arranque Furia es terminal Sí, no, sí, se puede O sea, yo lo veo Bien, pero Pero no va a ser esta, digo Quiero curar Maldito muro Quita el 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 muro Hostia, estuneada Y curada A la vez Madre mía Tengo el exterminar Si os ponéis terquita del terminus Y paráis el rayo Tengo exterminar Y le curar Quita cular Ahí está Hostia El bot Adiós No sé cómo lo ha matado Pero Yo le metí Es que mutuo es mutuo, ¿sabes? Claro No va a ser salmeras mutuo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y esa bugueada con esa piedra? Loco Alas, no te muevas Ay, la puta madre La Eso por mí ¿Me das la mano? Pues nada Tengo el muro Revive eso Revive, revive A uno de vida Venga, hay otra más Oye, lo que era Oye, que estoy con la ulti No me tires eso Me viento la vida ¿Por qué Vargas va con ese talent? Ah, no Crickio Con el que hacía mil de daño ¿Qué crees? ¿Que yo soy quieta? Yo creí Un momento Adiós, hermana Adiós Pero estás Es verdad Ahora yo Madre mía ¿Puedo matar a alguien más? Te quiero ser un slow pingger No, no, no Es slow pingger Igual que ¿Cómo? ¿Pinga? Slow Pesa por Imani Yo te culo Ya voy yo Ya voy yo Chris, no te muevas Te va un rayo O muévete Pero pillalo No lo has pillado Ah No lo has pillado ¿Qué? ¿Qué? No salí No, salí un tío Ay, la Imani se quedó a nada Puta madre Ese rayito de mierda lo tienen que nerfear Nada de locos Iván, te va un rayo Si llegábamos Bueno, no, no Porque le ha parado a Chris Si te llegaba era de locos Te lo digo Ni la agarré Gracias Chris Me mataste Ni la agarré Sí, con el caballo Sí, con el caballo lo paraste Y seguiste pa'lante con tu caballito Ahí galopando Por la vida No me hubiera llegado el tozo Nada, no pasa nada Son casualidades Tendré un rayo slow No sé por qué Pero si quieres dashear hacia él Nada, no llegaste No pasa nada No pasa nada Que soy un knight Eres un bot Muérete ya Uy, viene el bot al punto Hombre, cómo no Madre mía El bot dejármelo a mí Así me hago builds Que pesada con el rayos Toma Toma Tengo miedo No voy Madre mía No pillas un rayos Cosas como son Te lo tiro aquí cerca Ahí lo tienes No Gracias Están muy lejitos También te lo digo No, no No, no ¿Cómo? ¿Morebonte? ¿Racón? Yo voy Dispárale Dispárale al dragón O haz O Nada, lo mato No, no Yo no lo mato Totalmente Me lo he comido Con papacitas Madre mía Si estuviera aquí Y ahora Que pesada Bro Pero tío Que es incontereable Que es incontereable ¿Qué hago? ¿Puedo hacer nada? Hace mucho daño Ni que fuera un puto flanco O sea No, pero es que aparte Que hace mucho daño Es que es incontereable Entiéndeme Depende de quien seas Si tienes un scud Te lo puedes poner Cosas así Pero Pero si no Como en mi caso Tengo un rayo Míralo Y píralo No lo pillas Ni lo miras Lo mire Y lo pillas No pasa nada Yo siempre te voy a avisar De cuando te tiro un rayo Para eso estoy Hombre Es que es imposible Es imposible Te tira el Kamehame Adiós muerto Buenísima Slow 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 Fuck No se preocupen Yo la saco Sacala Del pene Sacatela ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Que me la saco ¿Cómo? Hombre Porque Aunque te la sacas Me la saco Te la sacas O me la saca ¿Cuál de las tres? La que tú Elegas Que fije Me la sacas Es impresionante El Kamehame es asquerosísimo Es asqueroso Como te lo digo Te lo cuento Y me lo tira a mí Que a mí no me lo tiras Esa cara Madre mía Rayos infinitos No sacaba uno Que ya tiro otro No, no, no ¿Cómo te lo comes eso? Patatillas Hostia me has puesto muy delante ¿No? Y mirando así te he curado ¿Por qué se salió del carrito gris? No lo sé No pasa nada Vamos a capturar Vale Esto va a empezar Con Imani matándome No sé por qué Pero me da esa situación Llevo 800 No veo nada Las paredes del paladins Tío Qué pesadillas Qué pesada la mech Deja de venir a pegarme Te fije cariño Dime guapitón Aquí lo tienes Gracias por la furt Es que no paro No paro No paro Buah vaya stuneada macho Yo te voy a aplicar una Toma patita Punto punto Ahí lo tenéis Es que No paro tío No paro Inche terminos Está poquito vida Y le pega el stun Al slow tío Ahí el stun El kamehame De locos Viene Maeve La tonta Ya Muy de luz Todo el rato para mí Nada de locos Eres inmortal ¿En serio? Le he stuneado Pues nada ¿De qué pedo? Sigue stuneada Ahí arriba Nada de locos Luego le quité el muro Y se quitó la ulti Creo Sí porque estaba arriba La ulti ¿Sabes lo que te quiero decir? Estaba como Elevada esta Es curado Estás curado Tenía ulti La que quería tirar ahí 12 kills Slow y yo 12 kills De verdad Oh mira Me robaste un par Pero bueno ¿Qué te voy a robar yo? Estoy para gilearte 127.000 de curación Madre mía Con el rayito Loco ¿Qué te voy a robar yo? 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 ¡Gracias!